Desde tempranas horas de la mañana, este 21 de noviembre, la Policía Nacional arrancó con el plan Aguinaldo Seguro, donde el 100% de los efectivos policiales resguardan a las familias del Departamento de Masaya. El día de hoy estamos garantizando lo que es la cobertura del plan oficial, el plan Aguinaldo, que es un componente del plan especial. Como Policía Nacional, nosotros en el Departamento de Masaya estamos en los nueve municipios de este departamento, lo que es la cobertura de los centros financieros, bancos, centros comerciales, parques de buses, mercados, garantizando la seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas que se movilizan en todos estos centros del Departamento de Masaya. Bueno, eso es algo bueno porque nos cuida a todos los comerciantes de todas las cosas que vienen muchas personas que quieran hacer el mal y entonces eso nos ayuda a tener mejor seguridad en nuestro negocio, por lo menos nosotros que estamos aquí, los que están del otro lado, los de este lado, porque ellos miran que hay bastante seguridad de la parte de la policía, es algo bueno que nosotros miramos que nos apoyan de esa manera, ¿verdad? Bancos, financieras, centros de comercio y mercados municipales amanecieron resguardados por los Azul Celeste. Pues me parece muy bien porque sí he visto bastante actividad con los compañeros de la policía que han estado rondeando toda esta zona que ahorita los ladrones pues prácticamente no se han visto, ni robos ni delitos, por la noche también, como vemos un poco tarde, ellos andan y pasan despacio y pasan viendo y hay bastante seguridad, así que la gente puede venir al mercado a hacer sus compras porque hay bastante seguridad. El plan Aguinaldo Seguro es el plan de seguridad, paz y bien que viene ejecutando la institución policial. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz, Padilla, Multinoticias.